No puedo más, el trabajo me está matando. Bueno, no te quejeses, tampoco trabajás tanto. Bueno, hablo primero en mayo. Te propongo algo. Para lunes vos haces mi trabajo y yo hago el pecho. Vale. Yo lo pregunto. Yo lo pregunto. Hola. Hola, vengo buscando un pedido. Sí. Esto está todo desordenado. Está todo sucio. Bueno, acá tenés. Muchas gracias. Hola. Sí, aguardá un momento que lo chequeo acá. Pero señora, tiene que esperar un minuto porque esto no anda. Hola señora. Hola señora. No, no la escucho señora. Hola, mi nombre es Florencia. ¿En qué lo puedo ayudar? Sí. 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 Bueno. No, no. Acá vos no pasás. ¡Gracias! No me va a Disparple, estoy seguro No me van Coquinha, los Ramones No me van los Beatles, ni los Stone Nada de Iron Maiden, no digo así Ni a Lady Gaga, un paparazzi No me va Madonna, ni Winnake No entiende la letra, ni Mandrake No te escucho punk, ni AC dice Ni hablar de Pink Floyd, no sé qué dice No escucho Blasaba, ni a Pantera Canta como que si se muriera Yo banco una artista y Argentina Me inspira, me acerca con la mina Tiene varios discos, usa base Yo ya me hice fan de lo que la sé ¡Pastichurro! Yo escucho a la C Yo escucho a la C Quiero cantar y vestirme como él Ni la cabeza hasta lo piense ¡Pastichurro! ¡Pastichurro! Porque yo quiero ser tu guacho por siempre Yo quiero ser tu guacho por siempre Yo quiero ser tu guacho por siempre Yo escucho a la C 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 Chacín, ¿con qué seguimos? Chicas, arme el D30 Este es el tema del quitazo de la ruta De que vas a cantar y bailar el cordón Te habla de la yuki y el enorme de la ola Y tiene un estribillo que se te pega Que se te pega y nunca despega Dale que te arme una plaquita Dale que te arme una plaquita Ay, que te arme una plaquita Este es el tema del quitazo de la ruta De que vas a cantar y bailar el cordón Y que siempre dice hasta abajo, arriba Y que siempre tiene un menudo sensual ¡Sensual! Dale que te arme una plaquita Dale que te arme una plaquita Dale que te arme una plaquita Ay, que te arme una plaquita Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso tienes experiencia